Bueno, oye, y artistas, artistas, porque hoy hayas comentado que te has ido de ruta. Pues sí, me he escapado esta mañana y, bueno, nos hemos escapado al Museo del Artista Fallero porque allí hemos estado para ver esa iniciativa que ha organizado el Museo del Artista Fallero con ayuda de otras asociaciones también y otras instituciones y era la primera visita que se ha podido realizar de un proyecto que nace nuevo, ya existía, pero se ha hecho nuevo en Valencia y es para poder recordar a los enfermos de Alzheimer a través de las fallas, algo muy bonito. Si quieres lo vemos y luego te sigo contando más. Perfecto, vamos a verlo. Hoy estemos así al Museo Fallero porque comienza una nueva iniciativa, un proyecto pilot donde formarán parte 10 malalts de Alzheimer que intentaran hacer memoria con ayuda de las fallas. 5 instituciones han formado parte de este proyecto, el Centro de la Nau de Innovación de la Junta de Valencia, la Universidad de Valencia, la Asociación de Famílies de Malalts de Alzheimer, el Gremí de Artistas Fallers y, como no, el Museo Faller. Poner lo que son las fallas, lo que queda de las fallas, ni los indultados, en este caso, al servicio de una terapia para que la gente que está ya diagnosticada de Alzheimer, de las fallas iniciales, esta terapia pueda hacer que los puedan recordar a través del record fallet, sentir bien fallet, puedan conectar, puedan reforzar el record de la termina. Una iniciativa que naix enguany, pero que tiene grandes planes de futuro. Replicarlo con otros grupos o con otros museos de cultura festiva. Pensem también que el Museu del Corpus o el Museu de la Setmana Santa tiene unos potenciales enormes, por ejemplo, para la gente del Cabañal, la gente del Cañamelar, el Museu de la Setmana Santa, lo que significa la festa, o el Corpus, que realmente es una festa de las festas grandes de Valencia. Una terapia que porta un trabajo previo de dos meses donde se han posado en común las diferentes ideas y la posterior preparación. El proyecto consiste en cuatro sesiones distanciadas en el tiempo por dos semanas para facilitar y hacerla más agradable y más fácil para las personas participantes. El que se ha previsto es que en un primer momento se va a ver un vídeo sobre la Festa de las Fallas, un vídeo que se va a hacer con motivo del nombramiento de las fallas como patrimonio inmaterial, y después harán una visita guiada. Serán también artistes fallers los que guiarán también el grupo de malalts d'Alzheimer. Cuatro artistes fallers, que en este caso estamos hablando de Vicente Lorenzo, Juan Carlos García, vendrán José Martínez Mollá y Miguel Santa Eulália. Tot amb una finalitat. En este proyecto lo que vamos a hacer es mostrarles lo que son los ninos de cada época, explicarles cómo se hacen, y ellos supongo que algunos sí que se en recordaran, otros igual no, pero lo que intentaremos es recordar lo que se les olvida a ellos. Una terapia que conta amb un cuestionari per als malalts per valorar les seues reacciones después de les visites. Les primeres preguntes estan en torno a els seus sentiments, a com estan abans de fer la visita, i posteriorment, més o menys, seran les mateixes preguntes, el que més importa és la seua resposta, i com afecta a ells la visita i l'experiència. Uns malalts que han sigut seleccionats per la pròpia associació. Se ha buscado enfermos que se encuentren en primeras fases, que sean autónomos, no tengan ningún problema a la hora de moverse, y luego que les guste el tema de las fallas, que ya muchos de ellos han tenido hijos o nietos que son falleros. Alguns, fins i tot, tenen la gran sort de contar amb dues filles falleres majors infantils de València, com Ramón, pare de Alba i Lorena Cervera, falleres majors infantils de València, de l'AIM 2002 i 1994. Récords que continuarán vivint en la próxima cita de la gran iniciativa, la moció teràpia. La moció teràpia. Que bonic, muy bien. Has vist, sí. La veritat és que hem estat molt a gust a ells, ells estaven gaudint moltíssim, i estaven recordant, eh? Recordant moltes coses, que fins i tot un deia que un dels ninots, que estaven explicant, se'n recordava de veure lo plantat dins de la falla. I la falla mateixa. I la falla mateixa. I la falla mateixa. I la falla mateixa, que ha sigut molt bonic. Bueno, són quatre sessions més, dins de dues setmanes, més i millor. Continuarem coneixent d'eixe procés, d'eixe projecte tan, tan interessant, tan xulo, que ha nascut a València. I bé, ara, què?